Desde tiempos inmemorables, la figura de Jesús ha sido símbolo de amor incondicional y comprensión. La idea de que Jesús ya conoce nuestros pecados no busca señalar con el dedo, sino más bien invita a la aceptación y a la posibilidad de una transformación interior. Al reconocer la realidad de nuestros errores, podemos encontrar consuelo en la creencia de que Jesús nos conoce íntimamente incluso en nuestras debilidades más ocultas. La noción de perdón es central en esta creencia. Jesús, según esta perspectiva, no sólo está al tanto de nuestras transgresiones, sino que también nos ofrece la gracia del perdón. Este acto divino no sólo redime nuestras faltas, sino que también nos libera del peso de la culpa y la vergüenza. Aquí radica el poder transformador, la capacidad de dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de esperanza. El conocimiento de que Jesús ya conoce nuestros pecados y nos perdona no debería fomentar la complacencia, sino más bien inspirar una transformación personal. Este entendimiento profundo nos impulsa a mejorar, a crecer y a vivir de acuerdo con los valores que Jesús nos enseñó. La redención se convierte en un faro que guía nuestro camino, recordándonos constantemente la posibilidad de la renovación interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!